A toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las cero horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos. Esta medida la hemos dictado ahora tratando de que los efectos sobre la economía sean los menos dañinos posibles. Es una semana la que viene corta, porque el lunes y martes era feriado. Y hemos decidido prolongar esta medida que se inicia a las cero horas del día de mañana hasta las 24 horas del día 31 de marzo. De esta manera, Alberto Fernández decretó la cuarentena general desde la medianoche del viernes hasta el próximo 31 de marzo para intentar frenar al coronavirus en Argentina. Rodeado de todos los gobernadores, el presidente anunció que todas las personas deberemos quedarnos en casa. Quedarán exceptuadas las fuerzas de seguridad, los bomberos y los empleados que trabajen en servicios públicos o en comercios de venta de alimentos, productos de primera necesidad y farmacias. Solo se va a poder salir para ir a comprar productos de primera necesidad o de emergencia médica. Se cerrarán todas las fronteras, se limitarán al máximo los transportes públicos y habrá retenes en las rutas nacionales y provinciales para frenar la circulación masiva. Y entiéndase que aquel que no pueda explicar lo que está haciendo en la calle se verá sometido a las sanciones que el Código Penal prevé para quienes violan las normas que la autoridad sanitaria dispone para frenar una epidemia o en este caso una pandemia. Y así comienza un nuevo flash chart. Este jueves se detectaron 31 nuevos casos de coronavirus en Argentina y se registran en total 128. De los 31 nuevos casos, 20 corresponden a personas con antecedentes de viaje, 5 de contacto estrecho de casos confirmados. Hay 6 que se investigan si son autóctonos. De los nuevos casos, 15 fueron detectados en Provincia de Buenos Aires, 8 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 en Córdoba, 2 en Chaco, 1 en Tucumán, 1 en Santa Fe y 1 en Río Negro. Conmovedor aplauso en diferentes ciudades de la Argentina. Después de escuchar cómo alientan a médicos y enfermeras en distintas partes de Europa, los argentinos salieron esta tarde a sus ventanas, balcones y terrazas a aplaudir a sus profesionales de la salud que luchan contra el coronavirus. La policía de la ciudad detuvo hoy al dirigente social Juan Grabois y a otras 35 personas que se encontraban en una manifestación frente a la agencia gubernamental de control para pedir justicia por la muerte de una vendedora ambulante. Todo esto en momentos de recomendación de aislamiento social por el coronavirus. Ya empezó a sentirse el éxodo en medio del aislamiento, aunque los gobiernos nacionales, provinciales y municipales no se cansan de advertir que lo mejor es quedarse en casa, este jueves, desde los peajes en las autopistas Buenos Aires-La Plata, se veía a muchos que escapaban a la costa. Pero Gendarmería hizo controles y frenó a uno que manejaba con 38 grados y medio de fiebre. En Pinamar y Villa Gesell se vieron desde temprano colas de autos antes del ingreso a las ciudades balnearias, donde los intendentes locales mandaron hacer controles y buscaban evitar a toda costa que entren turistas. Italia ya es el país que más está sufriendo el impacto de la pandemia de coronavirus. En solo 24 horas sumó 472 muertes y llegó a un total de 3.405 fallecidos, superando así a China en cantidad de muertes. En las redes aparecían videos del llamado Convoy de la Muerte, una fila de camiones militares que trasladaban los cuerpos de las víctimas. El Papa Francisco hizo un rezo especial por Italia, pidió a Dios que la proteja y que le dé inteligencia a los que buscan la cura. Protegi, Santo Custode, este nuestro país. Ilumina a los responsables del bien común, porque sabían, como te, prenderse cura de las personas confiadas a sus responsabilidades. Dóna la inteligencia de la scienza a los que buscan los medios adecuados para la salud y el bien físico de los fratellos. En medio de la cuarentena, la creatividad no tiene límites. Un hombre que no tenía cómo sacar a pasear a su perro tuvo la original idea de mandarlo con su dron. Raro, pero creativo, ¿no? En todo el mundo, la gente se lanza a hacer largas colas en negocios y supermercados para abastecerse de comida y víveres a medida que los gobiernos van implementando cuarentenas. Pero los canadienses están en todo. Y en ese país se vieron largas colas para proveerse de cannabis, que se puede consumir legalmente desde 2018. La idea, dicen, es relajarse en medio del estrés por la pandemia.